Muy buenas a todos, BigTakies de Jodmigos En un escondite muy épico de minijuegos Con Álvaro, con Dribit, con el Fenias Este es el tonto de siempre Y bueno, el escondite de hoy va a ser algo Muy épico, muy épico, muy épico Porque... Ya se están pegando, tío, es que de gente ¡Que te dejéis de pegarlos! Porque vamos a esconderlos el día de hoy Dentro de Minecraft Aquí tenemos a Minecraft, el mapa lo hemos hecho entre nosotros Pero bueno, cada uno ha hecho escondites Que hay gente que no conocen y atajos Entonces bueno, hay un montón de cosas, ya lo veremos Pero diréis, pero BigTakies, ¿esto es un poco pequeño para nosotros? O... Es un poco pequeño para nosotros Pues mira, si vienes aquí y coges uno de estos anillos rojos Vale, y le dais clic derecho, mirad Mirad, mirad, mirad Hola, ¿cómo estáis? Estoy aquí, bajad, bajad, haceros pequeño Haceros pequeño Pero que os cojáis uno, joder ¡Hola! Me ha encantado Paren, 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 paren Paren, weiss, paren Y pues bueno, ehhh Pues como típicos cositos, vale Vamos a darle aquí al botoncito Que bueno, que he puesto... ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién? Peniax Yo... ¡No me he niño! ¿Qué hace? Oye, oye, para, para que muero, para que muero Entonces bueno, pues como hay cuatro y somos cuatro Pues si a los cuatro le sale la lana verde al primero que le haya dado Pues le tocará la roja Y primero va a darle álvaro porque es el que sale primero en el tabulador Así que dale Pero si yo había pedido prín... ¡Vamos! Pues ve tú ahora, venga ¡Hala! 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 ¿Os habéis quedado aquí todos? O os me lo ha peado? Sí, 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 todos, todos Se ha congelado O sea, ha caído el servidor Vaya, que buen servidor, oye Vaya, chavales No usis barra Así que bueno, ¿Quién le toca pillar? ¿Quién le toca pillar? A Dribbid Entonces Dribbid tendrás que ponerte aquí mirando a este dispenser Que la verdad que tu cara y su cara es muy parecida Entonces vamos a escondernos y cuenta hasta 15, ¿vale? Por ahí, así que venga, let's go, let's go, let's go Pero, ojo Tenemos que hacernos pequeño antes de entrar a la barrera, ¿vale? Oye, espérate que no me hago pequeño, vale Vale, cuenta ya, cuenta ya 5 ¡No, pero empieza a contar ya, ¿o no ahora? No, no, empieza a contar, cuéntame si empieza a contar 7 ¿Será? 8 Vienes ya, vienes ya, ok, cagón Baja, guacho, baja, cagón A ver, a ver, voy a empezar por el jardín Hola, peña ¡Aaah! ¡No, no, no! Me he caído por el precipicio, caído por el ojero que has hecho, Vigo Santa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Da igual, da igual, ya me encargo yo de matar a estos pendejos Si arriba no hay nadie Mentira ¡Pero, eh! ¡No te has salgado de la barrera! ¡No te has salgado de la barrera! ¡No, no, no! ¡Mentira! ¡Ah, ah, ah! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Muere! 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 ¡No te has salgado de esta! ¡Solo queda Peniax! ¡Vale! ¡Se nota, se nota Finiax! ¡Se nota, se nota, se nota, Finiax! ¡Se están quedadas partículas de muertos enormes! ¡Ja, ja, ja! Vale. ¿Dónde está Peniax? ¿Dónde está Peniax? Pero si no te ponen la pechera no sabemos qué eres de lo nuestro Mira que es invisible Que no está... Que no está... Está aquí, pero es invisible ¿Dónde es ahí? ¡Qué hacker, tío! ¡Qué hacker! ¡Vale, le doy, le doy, le doy, le doy! ¡Vamooo! Me han tocado verde Venga, dale, Álvaro, venga, verde Ah, ¿no habéis visto cómo se llaman las botas, no? Eh, sí, eres sub Suscribiros todos Pero dale, dale, que te quedas a ti Que solo quedas tú, dirby Venga, que te puede tocar la verde Vaya, vaya Pero si solo está, si solo está, si solo está Si no había, si no había verdes, amigos Que sí que había, venga, va, que te toca pillar otra vez No, no vale, porque no puede pillar dos veces el mismo La cosa, no ha tocado vivos Ah, bueno, vale, pillo yo Pillo yo, si es lo que queréis, pillo yo Venga, cinco, cuatro Tres, dos Uno, venga, voy, voy, voy El matacoc El matacoc Sé que estás aquí, pedazo de truño No saltes, no saltes Ay, ay, ay No sé dónde podréis estar ¿Dónde estaréis? No, no, que me ha tirado Salta la próxima Corre, 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 corre A ver, estás aquí, Álvaro, estás aquí No, no, no No me tires assada para que mueres No,eh- ¡Adiós! ¡¡Adiós! ¡Hasta la próxima! No pendejo Para de tirar TP2 ¡¡EEEES ESTÁN AQUÍ TODOS hjelucidos! ¡Es estar aquí todos! ¡¡ESTÁN AQUÍ TODOS! ¡MATALO MATANDO! ¡¡NOOOOOO! ¿Dónde está Feñax? ¿Dónde está Feñax? ¡Aquí, aquí! ¡Que se me escapa, que se me escapa! ¡Mírale cómo está! ¡Mírale cómo se mueve! ¡No! ¡Hala! ¡Gané! ¡Venga! ¡Tontos! ¡Ahora qué! ¡Uy! ¡Qué guay soy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Vaya, Feñax! ¡Vaya! ¡Te toca pillar! ¡Venga, Feñax! ¡Te estamos esperando! ¡Puedes venir ya, eh! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Gol! ¡Uno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! ¡Corre! 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 ¡No estoy! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Vaya! ¡Triwigurio! ¡Esto le he tirado ya ha pasado! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Que estoy aquí a un socio de... 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 ¡Uy! ¡Que... de... ¿Qué? ¿Qué? ¡No sé! ¡Pero te puedes caer al vacío, eh! ¡No! ¡Digo que a ver si... a ver... ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Tú, por qué no te quito de vida! ¡Hurri! 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 ¡Digo! ¡Hola, Álvaro! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo lo supiste?! ¡¿Cómo?! ¡Poder mía! ¡No será Feñak el mejor esconder! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Ah! ¡Pero para! ¡Para! ¡Pero para! ¡Pero para! ¡Pero para! ¡Pero para! ¡Pero qué haces?! ¡Que me tiras al vacío! ¿Quién quedó? Nadie, eh? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo quedo yo! ¡Yo era muerto! ¡Ah! ¿Queras tú? A ver... pues ven aquí, bolito A ver, venga, a ver si eres capaz de venir a por... Yo... yo es que soy una hoja movida por... ¡No! ¡Por nada! ¡Por nada, Álvaro! ¡No! 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 ¡Mueras! ¡Mueras! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No, tío! ¡Qué asco, Álvaro! ¡Tío! ¡Me mato! ¡Me mato! A ver... ¿Qué... qué pasará? Tengo miedo eso... ¡Vaya! ¡Te toca pillar, eh! ¡Hasta luego! No, se ha movido... Es listo... Es inteligente... Ah, sí, se ha movido mucho... ¡No! ¡Que me vieron por mí! ¡Feyax! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Feyax! 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 ¡Muero! ¡Muero! ¿Pero mata a los demás? ¿Y por qué no lo vieron? Bueno, vamos a hacer una última ronda, ¿no? Y pues bueno, como ha muerto primero Dribbit, le va a dar Dribbit. Primero dale, Dribbit. Dale Dribbit. Ah, pero... ah, vale, es la última ronda. La última ronda, dale. Yo pensaba que se había acabado ya el vídeo. Yo segundo... No, no, yo segundo que ha sido el... ¡Pero oye! ¡Que esa es la mía! ¡Que yo voy a morir el segundo! ¿Qué haces? ¡Ven aquí! Oye, me cago en todo. No, no, ahora me cabreo. Voy a llorar. No, pobre migos. ¡Pobre migos! ¡Bueno! ¡Me ha tocado la verde! ¡Me ha tocado la verde! ¡Da igual! ¡Da igual! ¡Vaya! ¡Que mala suerte! No te tienes que cambiar de ropa. ¡Guau, chaval! ¡Que escondite tengo! Tengo 24... Eh... 80... ¡Dale, dale! Y... Ah... eh... espérate... ¿Es que hay faltado? ¡Perro! ¡Ah, voy! 80 y 1000... 80 y 1000... ¡Ah! ¡Fenias! ¡Pero el último número no es la zanahoria! Ah... no, es que he cambiado de número. Vamos a ver... Fenias... Pongo el matapoco para matarlo... ¡Tengo que escalar! ¿Dónde están? ¡Tú! ¡Digo, vamos! ¡Tengo que escalar! ¡No! ¡Pero por qué por mí siempre! ¡Eres un poco usero! ¡Tan solo quieres visitas! ¡Ah, posiblemente! ¡Ah, te tiro! Pero antes ha venido primera puerta, ya. Barra van Álvaro. ¡Ana! ¡Venga, chavales! ¡Acabó el vídeo! ¡Hasta lo más! ¡Hasta lo más! ¡Me tomo el servidor! ¡A la mierda! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Hola, ya sabéis! A los 30 likes me desvanean del servidor para jugar otro escondite. Así que comentadme qué os ha parecido y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Bueno, 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 quiero deciros que tenemos aquí abajo en la descripción de Minecraft Hosting. El mejor hosting calidad-precio. Tenemos aquí Minecraft PC, Minecraft P y otros juegos. Vamos a hacer el ejemplo de, por ejemplo, comprar un servidor con 6 GB de RAM, por ejemplo. Y, pues, si quiero ya meterle más cosas, ya le voy metiendo aquí más cositas, como podéis ver. A su vez que aquí tenemos un montón de juegos para elegir, por ejemplo, ART. Le damos aquí a continuar. Y esto es muy importante porque si ponéis el código MIGOS, obtendréis un 60% de descuento. De 12 dólares pasamos a 4,80. ¡Es una barbaridad! ¡Es una barbaridad! ¡Aprovechar! ¡Aprovechar y jugar con vuestros amigos al Minecraft o a cualquier otro juego! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Wow! 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 ¡Sacarte una sonrisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Vamos! ¡Vamos!